Zorro es un perro muy noble y cariñoso que andaba vagando en la calle en muy malas condiciones pero se salvó del maltrato cuando una buena persona lo rescató y le dio un hogar. Nosotros lo conocemos porque se ha hospedado con nosotros en largos periodos de tiempo y la verdad es que estamos muy encariñados con él. Zorro incluso ya ha aparecido en otros de los videos del canal como por ejemplo jugando con Lula y a continuación les pondremos un video que fue el último que grabamos cuando Zorro estuvo aquí hospedado con nosotros. El Zorro pues no se quería ir, estaba muy a gusto aquí. Zorro, vente Zorro ya tienes que desocupar la habitación. Vámonos. Vente Zorro ya te vas. Pero justo después de que grabamos ese video al día siguiente nos llamó la dueña del Zorro y nos dio la mala noticia de que Zorro se había salido de su casa o que se lo habían robado. De inmediato fuimos a su domicilio y fuimos a recorrer las calles de alrededor para buscarlo pero no tuvimos éxito y lo preocupante era que había rumores de una persona que la habían visto con el Zorro amarrado con un lazo. Entonces pues empezamos a sospechar de que se lo habían robado. Incluso cuando fuimos a buscarlo en una avenida a unas calles de su casa encontramos su suéter. Entonces pues sabíamos que Zorro había pasado por ahí pero no sabíamos si había pasado solo o si alguien lo llevaba. Nadie lo vio o nadie nos pudo ayudar con las cámaras de su negocio. Y sé lo que estarán pensando que por qué Zorro no traía su collar con plaquita. La realidad es que Zorro sí tenía su collar con plaquita. Ya era su segundo collar con plaquita pero desafortunadamente en su casa lo dejaban salir solo y había extraviado ya la primera plaquita y hace poco había extraviado ya la segunda plaquita. Y era muy sospechoso porque la dueña comentaba que Zorro salía un ratito y regresaba a su casa. La última vez que llegó sin su collar y sin su plaquita se tardó mucho. Entonces era como si alguien se lo quitó o como si alguien forcejeó con él. O incluso pues Zorro es tan cubetón y tan amistoso que tal vez se lo quitó una persona en la calle en la que él confiaba. La verdad es que no nos dábamos por vencidos pero conforme pasaban los días sabíamos que iba a ser más difícil encontrarlo porque era muy extraño que si Zorro sabía dónde vivía y conocía sus calles no regresara o nadie lo haya visto. Pero yo tenía una gran amistad con ese perro. Le tenía mucho afecto. Entonces tratamos de no rendirnos y seguimos buscando, seguimos publicando, seguimos recorriendo calles, ofrecimos recompensa. También quiero comentarles que tengan mucho cuidado porque hay por ahí gente que te habla o te manda un mensaje, te manda un whatsapp y te dice que sabe dónde está el perro o que su hermana agarró el perro. Era un estafador que le pedías información y no te decía. Primero te pedía que le pusieras crédito porque ya no podía hablar. O que le dieras para la gasolina para poder traerte al perro. Entonces nos intentó estafar varias veces y lo ubicamos que hacía lo mismo con todos los perros en una página de búsqueda de perros extraviados. A todos los que buscaban a su perro, este tipo les escribía para pedirles dinero diciendo que sabía dónde estaba el perro pero pues nunca te manda foto del perro ni nada, realmente solo quiere estafar a la gente. Qué mal que se aprovechen de la gente en esa situación y además que te hagan perder el tiempo. Tú estás rápido buscando a un perro y esta gente se pone a hacerte perder el tiempo. La verdad qué asco de personas cuando les pase algo así, reportenlo rápido para que se le acabe su negocio. De verdad espero que no se vean en esta situación, pero si les llega a pasar es importante que hagan letreros también impresos. Sirven muchísimo y no solamente los peguen en su colonia, váyanse a otras colonias, váyanse lejos, vayan a lugares muy concurridos. Agradezco a todos los negocios y lugares en donde me dejaron pegar letrero porque pues a veces si lo pegas en la calle, en la interperie, pues ya sea el sol, el viento o la lluvia se lo va a llevar. Muchas gracias a quienes me permitieron pegar letreros. Pero incluso yo pegué letreros en donde no debía de pegar letreros. Me fui a estaciones de tren, pegué letreros incluso adentro de los vagones de tren. Yo estaba desesperado por encontrarlo, no me rendía. Y algo importante de los letreros es que no los hagan a blanco y negro. O si los hacen en blanco y negro, como por ejemplo nosotros lo hicimos, pues con colores ya le pusimos el color al perro y así la persona si un día lo ve, pues es más llamativo y puede llegar a identificar Oh, yo vi que ese perro lo están buscando en un letrero. Entonces, pues en este caso era color rojizo y lo coloreamos de tal manera que se viera el color del zorro. Si tu perro es café con manchas, blanco, con negro, como sea, ponle los colores porque si solo lo describes con letras, pues no es visualmente lo mismo. Muchas gracias también a la página de Extraviadoc en la cual llegaron a publicar al zorro. Es una página fantástica y es gratuita. Ya llevábamos más de siete semanas sin que el zorro apareciera. Ya estábamos muy desanimados y además había habido fuertes tormentas con rayos, tormentas eléctricas. De repente lanzan cohetes y sabemos que el zorro le asusta todo eso. Entonces, ese tipo de ruidos y cosas que le asustan lo pudieron haber desorientado bastante y realmente creímos que podía haber llegado ya muy lejos o incluso que ya lo habían atropellado. Nos imaginamos muchas cosas. Al parecer, pues el zorro se había salido de su cochera porque se iban a mudar y este también era otro punto preocupante, que si un día el zorro regresaba a su casa, su dueña ya no iba a estar en esa casa. Entonces, pues ya estábamos muy desanimados. Más de siete semanas buscándolo por internet, por letreros, por como no tienen una idea, preguntándole a la gente, preguntándole a las personas que llevan perritos, paseando. Y pues también tengan cuidado con eso, con las puertas. Si su perro tiende a salirse y no es obediente, manténganlo alejado de la puerta. Pero lo más recomendable es que su perro siempre esté educado, tengan perros educados, que los obedezcan y que no hagan lo que se les pega la gana. Porque así, aunque tu puerta esté abierta, tu perro te va a obedecer y sabe qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Pero bueno, se cumplieron cerca de dos meses y nuevamente una noche recibimos una llamada y nos dijeron emocionados que el zorro ya había aparecido, que había llegado a su casa solo. Y pues nos lanzamos rápidamente porque queríamos ver que sí era zorro luego de haber encontrado varios perros que no eran él. y pues queríamos ir a saludarlo y a celebrar que había aparecido. Bueno, después de estar perdido casi dos meses el zorro, llegó a su casa hace rato, llegó y estaba aquí afuera, no lo podemos creer. No, eso no lo podía creer. Zorro, ¿cómo estás zorro? Apareciste. ¿Dónde estabas zorro? ¿Qué te pasó? Ya no llores zorro. Ya no llores. Ya llegó. No sabemos si estaba en la calle o si lo tenía alguien. Parece que no trae parásitos. Pero definitivamente está muy flaco. Si recuerdan, el sordo estaba más gordito y se le sienten sus costillas. Ya, cuando estás con un extraño me tienes una mirada de todo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!